Para médicos de la Cruz Roja en Cancún continúan con la incertidumbre de cuándo recibirán la vacuna contra el COVID-19, pues a pesar de que personal de hospitales particulares ya han sido inmunizados en dos periodos, a los trabajadores de esta benemérita institución no los han volteado a ver y no hay fecha de cuándo les toque, señaló su director, Amilcar Galavís Aguilar. Dijo que el 7 de enero pasado entregaron la lista de 65 personas quienes están en primera línea de atención que tendrían que ser inmunizados, pero desde entonces no han tenido respuesta de cuándo se les podría aplicar. Nosotros el 7 de enero de este año nos pidieron la información de cuántos estaban personal en la primera línea, el personal paramédico, las ambulancias y también el personal que tenemos en la clínica porque estamos atendiendo en definitiva los pacientes de COVID. Dijo que esperan que en el próximo embarque puedan recibir las dosis correspondientes, pues ellos han estado al frente de la pandemia, donde han atendido a más de 5.000 personas con síntomas de COVID, por lo que esperan que las autoridades de salud volteen a verlos. Cabe señalar que Canal 10 ha solicitado información a la Secretaría de Salud para saber cuántas vacunas se han aplicado al personal de hospitales privados. Sin embargo, nos han referido que es la Marina y la Serena quienes tienen esos datos, instituciones a las que se les solicitó también entrevista y quienes refirieron que son los servicios estatales de salud de Quintana Roo quienes tienen la información sin que hasta el momento haya respuesta al respecto. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.